Mujeres pintoras impresionistas 1860-1900 Esta pintura de Claude Monet da el nombre al movimiento impresionista. Eva González, pintora francesa de origen español. Participa con las élites intelectuales de París, educada en la música por su madre y en el arte de la pintura por maestros impresionistas como Manet. Tiene un estilo propio, muy luminoso y apastelado. Comenzó con composiciones formales y paisajes, exponiendo en el Salón de 1870 pintura realista inspirada en Manet, que tituló El pequeño soldado. Eva había conocido a Eduard Manet un año antes y se hizo primero su modelo y luego su alumna. Muere a causa de su primer parto a la edad de 34 años. Durante décadas fue recordada exclusivamente por su labor como modelo de los pintores. En 1870, Eva González, con 20 años, presentó la obra de El soldadito al Salón de París, sorprendiendo a los espectadores por su gran fuerza. La obra se relaciona con las primeras imágenes realizadas por Manet, siguiendo el barroco español, tanto por el color oscuro como por la composición. En 1879 se casó con el pintor y grabador Henry Gerard y continuó con su carrera artística, siendo de sus amigos y familiares los protagonistas de sus prienzos. Eva González fue reconocida por la crítica parisina, pero disfrutó de una fama efímera. Su obra, al igual que la de Berg, Morisot y Mary Casat, se caracteriza por ser la más academicista de las manifestaciones impresionistas y también por el gusto, por los temas sencillos y por los interiores. Eva González tuvo una hija, Julie. El alumbramiento le causaría la muerte a causa de una embolia durante el parto. El fallecimiento ocurrió cinco días después de la muerte de su maestro Manet, el 5 de mayo de 1883. Tenía solo 34 años de edad. Está enterrada en el cementerio de Montmartre, en París. El trabajo artístico también es un trabajo de carácter artesanal. Por esta razón, las realizaciones y los conceptos artísticos dependen en buena medida de los materiales y procedimientos existentes en cada época y también de las innovaciones técnicas que puedan irse introduciendo. Esto es algo que puede apreciarse en la actualidad en las diferentes técnicas relacionadas con el trabajo digital con imágenes. También ocurrió algo similar en la segunda mitad del siglo XIX. Las ideas artísticas de los impresionistas, la pintura al aire libre impulsada por ellos y la técnica pictórica de ejecución rápida no hubieran sido posibles sin los descubrimientos de la química y la industria de la pintura. Esto es así porque la fabricación industrial de pigmentos pero especialmente de las ya preparadas pinturas al óleo en tubos facilitó el trabajo de los artistas de una forma que podría calificarse de revolucionaria. Hasta que se introdujeron en el mercado estos adelantos el pintor sólo podía utilizar un tono determinado después de prepararlo en el taller con valiosos y caros pigmentos y un complicado procedimiento de frote de la pintura y de mezcla.